Eso, 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 eso Lo vi crecer entre montañas de soledad y espesa adversidad Y vi también el paso firme en la tempestad de un pueblo al caminar Y remesió las aguas quietas con su soplo Despertó el corazón de mi pueblo Ven a unidad, encantemos al viento con los aires de unidad Ven a usted, las melodías de alegría y hermandad Ven a cantar, únete al rugido de los tambores al pasar Y reflejar esa luz a los pueblos Un día vi entre murallas de vanidad que escondían su pesar Una ciudad donde a lo lejos podía notar su eclipsada libertad Se levantó ese destello radiante que unificó El corazón de los pueblos Ven a bailar, encantemos al viento con los aires de unidad Ven a buscar las melodías de alegría y hermandad Ven a cantar, únete al rugido de los tambores al pasar Y haz reflejar esta luz a los pueblos Hoy puedo ver fuertes raíces rompiendo con la antigua tradición Puedo sentir los dulces frutos del árbol de esta gran generación Se remesó, se remesó Se remesó, las aguas quietas con su soplo Despertó, el corazón de la tierra Ven a bailar, encantemos al viento con los aires de unidad Ven a buscar las melodías de alegría y hermandad Ven a cantar, únete al rugido de los tambores al pasar Y reflejar esta luz a los pueblos Ven a bailar, encantemos al viento con los aires de unidad Ven a buscar las melodías de alegría y hermandad Ven a cantar, únete al rugido de los tambores al pasar Y reflejar esta luz a la tierra Visitar a tomar cambios de alabanza Ven a bailar, encantemos al viento con los aires de unidad Ven a bailar, encantemos al viento con los aires de un hijo Ven a causar rien, odio a la vida Ven a bailar, encantemos al viento con los aires de unidad Ven a dejar a la hora Mira lasattendas schauen a las ocasiones julien de arreglar 9.000 de trasero 1.000 añ posteriéndol no volviendo de la mujer